Gracias, Marín, nuevamente, y como lo venimos haciendo en las últimas semanas, cuestión de la solidaridad con el pueblo boliviano que sufriera el golpe que derrocó al presidente Evo Morales en 2019, nos lleva a tratar de comunicarnos con compañeras y compañeros de Bolivia que nos puedan contar cómo impactan estas denuncias que hiciera el expresidente Evo Morales Ayma y que se van probando con documentos. Para eso estamos comunicados precisamente con la doctora Urqueta, quien ha sido viceministra de Justicia y Derechos Humanos, así le llamamos aquí en la Argentina, en su país, y que es parte de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, a quien le agradecemos muy especialmente haberse conectado y ser parte de este programa hoy. Cecilia, muy buenos días, Olivia Roburzán y Marín Monfón, te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires. Muy buenos días, Oliver, muy buenos días a todos de Radio Rebelde. Para mí es un gusto muy grande comunicarme con ustedes, a través de ustedes, con Argentina, con el hermano pueblo argentino, que para nosotros Argentina es un país de solidaridad, es un país que nos ha abierto las puertas en los peores momentos y que ha respondido a esta crisis política que nosotros hemos vivido de la mejor forma, con una solidaridad inmensa con nosotros y nosotras. Entonces, para mí siempre es un gusto muy grande tener un contacto con mis hermanos y hermanas argentinas. Muchas gracias. Cecilia, ¿qué novedades podés contarnos de los debates que se han dado, y en qué términos se han dado, hacia el interior de la política boliviana, una vez conocidas estas denuncias de la participación del expresidente Mauricio Macri y su gobierno, en la garantía de que se pudiera dar el golpe que derrocó a Evo Morales, y la represión al pueblo que intentó defender al gobierno legítimo y que tuvo como consecuencia la masacre de Sacaba, y se encata, no me sale sin cata nunca. Una denominación que me cuesta, perdón. Bueno, sí, como ustedes saben, los graves delitos de lesa humanidad que se han cometido en Bolivia durante el golpe de Estado y el derrocamiento de un gobierno constitucional como era el del presidente Evo Morales, han traído una serie de actos y acciones desde el gobierno y también desde la justicia boliviana. Se han iniciado en principio procesos, un proceso penal por el golpe de Estado, que lo ha iniciado una exdiputada Lidia Patti, en la cual está sindicada la expresidenta de facta, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, ese proceso se está llevando adelante, y también están dos exministros que están también procesados y están detenidos en este momento. También hay algunas autoridades de la cúpula de las Fuerzas Armadas que han sido las que han ejecutado estas matanzas. Tenemos 37 muertos y más de 860 heridos, más de 1.500 detenciones ilegales que se han dado durante el golpe, sin considerar, sin contabilizar también los actos de tortura que han habido, actos de gente que ha estado desaparecida, casas quemadas, gente perseguida, procesos penales abiertos indiscriminadamente, sin pruebas, y bueno, un sinnúmero de delitos de lesa humanidad que se han comitido en Bolivia, justamente hoy se va a emitir, se está trabajando, bueno, está trabajando la CIDH a través de un grupo de expertos internacionales en un informe que va a ser fundamental, que han investigado durante todos estos meses los delitos de lesa humanidad, ellos han hecho entrevistas a las víctimas, han hecho entrevistas a muchas personas aquí en Bolivia, entonces nosotros tenemos mucha esperanza en que este organismo internacional y a través de la comisión, porque si bien la OEA ha tenido una participación nefasta en el golpe de Estado a través de su secretario general Luis Almagro, creemos que la comisión de la CIDH es una instancia diferente, es una instancia que tiene legitimidad con el pueblo boliviano, por lo tanto queremos separar estas instancias, nosotros vamos a hacer las acciones internacionales correspondientes contra Luis Almagro, pero la comisión, que es otra instancia de la OEA, nosotros sí creemos que podemos confiar en ellos y esperamos que el informe que vaya a salir refleje realmente estos delitos. En el hecho específico sobre esta develación que ha sido terrible, porque a nosotros nos ha abierto los ojos, de alguna forma nos ha confirmado muchas cosas que nosotros dudábamos, nosotros sabíamos que el golpe no se ha perpetrado únicamente en Bolivia y con políticos bolivianos, teníamos conciencia y teníamos conocimiento de que esto se ha articulado con varios países de América Latina, pero no teníamos la certeza, no teníamos las pruebas, ahora tenemos las pruebas. El 8 de julio el canciller Rogelio Maita hace pública una nota de agradecimiento del general Terceros, el comandante de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, que agradece al gobierno del expresidente Mauricio Macri por el envío de 40 mil municiones, gases lacrimógenos y otro armamento de altísimo calibre. Esto es hecho por escrito. Esta carta ha sido solicitada por la Cancillería porque se tenía información de que existía este envío y el embajador ahora en Bolivia de Argentina, Ariel Basteiro, encontró esa carta y la hizo pública, bueno, la entregó al gobierno boliviano para que se tomen las acciones correspondientes. Eso ha sido el inicio de esta gran develación, de esta gran complot, de este gran, hasta se podría decir, complicidad que ha existido desde el gobierno de Argentina con el gobierno de facto de Bolivia que ha matado a muchas personas. También se tiene conocimiento que Ecuador ha participado de la misma forma con el envío de municiones que han solicitado la devolución de estas municiones el gobierno ecuatoriano, y lo han hecho también por escrito. Entonces, nosotros con esas pruebas, esas evidencias, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno acá es como el Ministerio de la Interior, Seguridad allá en Argentina, de las fuerzas, de la policía, de la seguridad interna del Estado. Entonces, estos dos ministerios han empezado a hacer una investigación, han empezado a verificar cada uno de estos documentos, dónde han ido a parar estas armas, dónde han ido a parar estos documentos, quién los tiene, quién los ha retenido, cómo se han usado, etcétera, etcétera. Hace poco, el anterior lunes, el lunes muy temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, ya en conferencia de prensa, exponía este armamento, y era un armamento de altísimo calibre, eran armamentos que se utilizan en situaciones de guerra, eran armamentos que bajo ningún... Y eso lo decían los expertos, expertos de la policía boliviana, que ese armamento, bajo ninguna circunstancia, se podría usar para custodiar una embajada, como es lo que quieren hacernos... La excusa que utilizó el ex gobierno argentino, digamos, los funcionarios del gobierno argentino. Cecilia, no sé si estás al tanto, pero aquí en la Argentina se ha iniciado una denuncia penal contra Macri y varios de sus funcionarios, entre ellas quien era la ministra de Seguridad, que aquí hace unos años está separado del Ministerio del Interior. en la Argentina, Patricia Bullrich, una de las representantes de esta derecha política continental, junto con Macri, con Lazo, con Bolsonaro, como vos mencionabas, y que ha iniciado esta causa, que bueno, esperemos que avance. La pregunta tiene que ver con la posibilidad de que a partir de esta causa se pueda hacer una denuncia, incluso hacia la propia jurisdicción interna boliviana, que tenga como acusados a estos ex funcionarios argentinos. Digamos, el sueño en la Argentina y en Latinoamérica fue que se acuse penalmente a Kissinger por el operativo Cóndor número uno en la represión, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que funcionarios argentinos sean acusados en Bolivia, ante los tribunales de Bolivia? Sí, mira, Oliver, en Bolivia hemos recibido la información oficial del inicio de estos procesos que se están llevando adelante en Argentina, que nos parecen oportunos, nos parecen además con una convicción muy fuerte y muy clara del gobierno argentino por esclarecer la verdad de estos hechos, del cual nosotros nos sentimos sumamente agradecidos y esa colaboración internacional va a ser fundamental porque en este complot para el golpe de Estado nosotros incluso nos hemos atrevido a llamarlo como el Plan Cóndor II, ¿no? Porque hay una articulación a nivel latinoamericano y norteamericano, por supuesto, para llevar a cabo estos actos delictivos, ¿no? Entonces, ese accionar tan contundente que ha tenido el gobierno argentino para procesar es una señal de que esto va a ir adelante. De la misma forma, te comento que Ecuador, el asambleísta, el diputado Fausto Harwin del Partido Político Alianza 1, ha empezado, también de la misma forma, ha hecho una denuncia penal en contra del expresidente Lenín Moreno por estos actos y estos indicios de que hubieran mandado también armamento a Bolivia para ayudar a la ejecución del golpe de Estado. Es así que nosotros hemos recibido oficialmente esta información, se está procesando a través de Cancillería y el fiscal general del Estado, de oficio, ha iniciado un proceso de investigación, ha iniciado un proceso penal. Todavía no tenemos imputados, necesitamos solicitar la cooperación internacional para ver cómo van a ir avanzando estos procesos, pero sí, ya hay un proceso abierto, hay una investigación abierta que la está llevando y la está liderizando el mismo fiscal general del Estado. Entonces, en este momento se están corroborando toda la información, creemos que es una responsabilidad muy grande que tenemos como Estado y también como gobierno y también el órgano judicial y el Ministerio Público tienen una labor fundamental de no dejar ningún clavo suelto, de tener la información más fidedigna posible. En este momento se está verificando si realmente se usaron esas municiones, dónde se usaron, dónde estaban custodiadas, cuándo entraron, cuándo salieron, porque había una disputa también ahí, no hay una claridad en cuanto al número de municiones. En principio la carta de agradecimiento del general Terceros era por 40.000 municiones, pero se tiene conocimiento de que eran 70.000 municiones. Entonces, hay que tener una certeza sobre este tipo de información y sobre otros detalles más que se tienen que investigar, pero los procesos están en curso. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que se van a hacer procesos individuales, digamos, en cada país, pero también se tiene que hacer un proceso coordinado, se tiene que solicitar la coordinación internacional entre estos países y los países que vayan a verificarse que hay... porque nosotros vamos a trabajar bajo las pruebas, vamos a trabajar con convicción en nuestras acciones. Entonces, estamos en ese proceso, pero es fundamental el apoyo internacional, es fundamental el apoyo y el trabajo que podamos hacer entre países. Muy claro. Le pregunto a mi compañera Marien si tiene alguna pregunta para agregarle a Cecilia antes de que le agradezcamos al despedirla su participación en el programa. Simple, Cecilia, un gusto. Sobre Luis Almagro, comentabas que iban a presentar algunas denuncias contra él, pero no hay nada aún sobre este representante de la Organización de Estados Americanos que ha tenido tanta influencia en estos delitos, por decirlo concretamente, que han ocurrido en 2019. Miren, el año 2020, justamente la Liga Argentina de Derechos Humanos, la Madres de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz Esquivel hicieron una denuncia a Naciones Unidas en contra de Luis Almagro, donde expusieron con mucha claridad los delitos cometidos por este señor, porque lo que él ha cometido son actos de intervencionismo. Si bien existía un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Secretaría General para hacer una auditoría al proceso electoral, porque en ese entonces el presidente Evo Morales no tenía ningún temor, porque teníamos la certeza clara de que no se había cometido ningún fraude, y abrió las puertas de nuestro país, abrió las puertas de nuestra información para que la OEA, bueno, la Secretaría General, entre a nuestro país. Él emitió un informe preliminar de 13 páginas el día 10 de noviembre, el día en que se perpetua el golpe de Estado, sin ninguna prueba, deslegitima todo el proceso electoral. Ese acto ha sido el que ha denotado todo el golpe de Estado. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana piden la renuncia del presidente Evo Morales. Es ese día en que se da el golpe de Estado. La participación de Almagro y su posterior informe final con la auditoría final no han probado hasta el día de hoy ni una sola prueba de que ha habido golpe de Estado. Es más, hay ocho informes internacionales de universidades estadounidenses, institutos de investigación, etcétera, que han defenestrado la auditoría de la OEA por tener tan bajos, por tener un análisis sin pruebas técnicas y con una metodología insuficiente para la responsabilidad y el acto que significaba una auditoría de ese tipo. Entonces, existen, el secretario general no tenía autorización para tener esos actos de intervencionismo en un país soberano y en una soberanía sólida como la que era la boliviana. Entonces, sí, se van a tomar las medidas que se tengan que tomar. Esperemos que más adelante nosotros también vamos a tomar las medidas internacionales y nacionales que sean pertinentes. Doctora Cecilia Urquieta, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia, compañera de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, esta nueva experiencia de la que estamos tan atentos y queremos ser tan solidarios. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su participación en nuestro programa y estamos a centrar su posición, tanto tuya, Cecilia, como de la Liga Boliviana para lo que necesiten. Muchísimas gracias hermanos y hermanas, para mí ustedes son compañeros de lucha. Hemos conformado la Liga Boliviana de los Derechos Humanos con la iniciativa, con la fuerza que ustedes nos han dado, con el valor que ustedes nos han transmitido en este año de exilio allá en Argentina. Entonces, nosotros vamos a seguir siempre y por favor para lo que necesiten, para lo que podamos coordinar la información que ustedes necesiten siempre a disposición. Les agradezco mucho por este espacio. Gracias. 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 Gracias.